Hola a todos, yo soy Karina. Bienvenidos a mi canal Aprende Inglés con Karina. Nuestro tema de hoy es Simple Present Usages and Structure. Presente simple, usos y estructura, parte 1. Part 1. Simple Present. Usamos el presente simple cuando hablamos de acciones permanentes, acciones repetidas, hechos o generalidades, y eventos programados en el futuro cercano. Examples. I play volleyball. Yo juego volleyball. The train leaves at 8 a.m. El tren sale a las 8 a.m. He never forgets his wallet. Él nunca olvida su billetera. Usage 1. Permanent actions. Uso 1. Acciones permanentes. Expresa la idea de que una acción es permanente y no varía con frecuencia. Examples. We live in New York. Nosotros vivimos en Nueva York. He works at a bank. Él trabaja en un banco. Usage 2. Repeated actions. Uso 2. Acciones repetidas. Expresa la idea de que una acción es habitual o se realiza usualmente. Puede ser un hábito, un hobby, un evento diario, un evento programado, o algo que sucede con frecuencia. Examples. She wakes up at 6 a.m. Ella se despierta a las 6 a.m. Esta es una rutina o un hábito. He plays tennis every Sunday. Él juega tenis cada domingo. Este es un hobby o un evento repetido. They go to work very early every day. Ellos van a trabajar muy temprano cada día. Este es un evento programado. Usage 3. Facts or generalizations. Uso 3. Hechos o generalidades. Facts. Hechos. Se usa para hablar sobre verdades universales, como leyes de la naturaleza o cosas que creemos son o no verdaderas. Examples. The sun rises in the east. El sol sale por el este. Paris is the capital of France. París es la capital de Francia. Estos son hechos. Generalizations. También se usa para hablar sobre personas o cosas en general. Examples. Lions eat meat. Los leones comen carne. People buy comfortable cars. La gente compra autos cómodos. En estos ejemplos hablamos de situaciones en general. Usage 4. Schedule events in the near future. Uso 4. Eventos programados en el futuro cercano. Se usa con tablas de tiempo, horarios de llegada y salida. Especialmente si hay un horario fijo al que se hace referencia. Examples. El vuelo sale esta noche a las 6 pm. El vuelo sale esta noche a las 6 pm. La clase empieza a las 8 o'clock. La clase empieza a las 8 en punto. Ambos son eventos programados. Y ahora veamos sentence structure. Estructura de la oración. Para formar las oraciones en simple present necesitamos subject, sujeto, plus verb, verbo, plus object, objeto. Solo estos tres elementos. Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Examples. Ahora formemos las oraciones. Primero escribimos el sujeto, subject. Para los pronombres I, we, you, they usamos un verbo, verb. Por ejemplo, play, el verbo jugar. Y escribimos un objeto, object, fútbol. I play fútbol. Yo juego fútbol. They play fútbol. Ellos juegan fútbol. Para los pronombres he, she, it el verbo se conjuga y tenemos plays. Y escribimos el mismo objeto, fútbol. He plays fútbol. Él juega fútbol. Para la tercera persona, he, she, it, el verbo se conjuga agregándole ese al final. Play y plays son la conjugación del verbo, de acuerdo al número de persona del pronombre o sujeto. Recuerda ver mi video de los pronombres. Aquí arriba te dejo el link. Veamos otro ejemplo. Para los pronombres I, we, you, they usamos el verbo watch, el verbo ver. Y escribimos un objeto, TV. We watch TV. Nosotros vemos televisión. You watch TV. Tú ves televisión. Para los pronombres he, she, it, el verbo es watches y el objeto TV. She watches TV. Ella ve televisión. En otros casos, para la tercera persona, he, she, it, el verbo se conjuga agregándole es al final. Watch y watches son la conjugación del verbo ver. En mi segundo video, veremos cómo formar las oraciones negativas e interrogativas. Recuerda verlo la siguiente semana. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse, dar me gusta y compartir. Vean también mi video anterior para que aprendan sobre las preguntas con VWH, WH Questions. También síganme en Instagram y Facebook. Gracias y hasta pronto.